¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, 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 súper bien. Yo soy su amiga Priscilia, para las que no me conocen, para las que son nuevos, bienvenidos a este su canal. Y bueno chicas, el día de hoy, como ya leyeron en el título, vamos a estar haciendo un maquillaje con este quinteto de Bisú. Y sí chicas, ya me animé a comprar quintetos. Y este es el número 35, sin miedo. Este que trae tonos liritas, morados, muy, muy bonitos. Y ustedes pueden ver que viene en su cajita. En esta parte de aquí de la cajita trae los tonos. Y pues bueno, sin miedo, nada más de 51, 53, 54, 55. Y sombra quinteto, 35, sin miedo. Hecho en México. Y así vienen. Ustedes ya lo han visto muchísimo, los quintetos. Y en la parte de atrás nada más viene así, miren. Solo trae la marca 24M. O sea que dura 24 meses. Sombras quinteto, 5 granos, tono 35, sin miedo. Y el número de lote. Los quartetos chicas, sí traían una, algo más grande pegado en la parte de atrás. Traía los ingredientes, hecho por México. Mis y Cosmetics S.A.D.C.B. La, el lugar. Y pues, así. Y los nuevos no traen, chicas. Y ya no traen el papelito que traía. En esta parte de acá. El papelito que, que, con los que sellaban. Este de acá ya no lo traen. Y pues, la cajita se ve exactamente igual el material. Y pues, bueno, les digo que es mi primer quinteto que compro, que tengo a la mano. Y sí, está más grande. Ok. Bueno, entonces, el día de hoy voy a utilizar esto en tonos moraditos. Bueno, chicas. La verdad es que no me gustó el maquillaje que estaba ahí haciendo. Voy a comenzar de nuevo. Ya saben, utilizando el quinteto número 35. Voy a utilizar primero el tono morado más oscuro de la paletita. Y voy a comenzar dándole forma a mi maquillaje. Como siempre. Y miren, esta sombra de Bisú moradita sí pigmenta muy bien, muy bonito. Tengo la otra morada individual. Y es que, esta me produce muchos, muchos parches. Si no la trabajo bien. Y espero que esta no, no me pase eso con esta. Voy a tomar la sombra moradita más bajita. Para comenzar a difuminar. Y ya saben que esto es lo que lleva más trabajo. Con esto hay que tener más paciencia. Que es lo de difuminar la sombra. Tratando de difuminar esto. Y ya saben que aplico sombra, difumino, aplico sombra, difumino. Y es lo que estoy haciendo. Y como siempre les he dicho, chicas. Mis maquillajes al principio se ven feitos. Pero de ahí van agarrando con forma. Y bueno. Ahora voy a tomar una brocha limpia. Y voy a aplicar sombrita negra. Tantito nada más para ir marcando donde voy a hacer mi corte, chicas. Y esto me sirve para darle más profundidad a mi maquillaje. Y les digo marcar de una vez. Donde voy a estar haciendo el corte. Ok. Ahora sí voy a pasar a hacer un corte. Pero sí lo quiero bastante limpio. Así que voy a estar haciendo el corte con agua micelar. Voy a limpiar de donde quiero que salga mi corte. Ok. Ya hice el corte, chicas. Ahora lo que voy a hacer, pues, es aplicar corrector. Y no sé si me va a salir el maquillaje que yo quiero. Si se va a ver bonito o no. Pero bueno. Voy a aplicar corrector. Ok. Ahora voy a pasar a aplicar la sombra celestita. Con la esponjita que trae el aplicado. Y después voy a aplicar la sombra moradita más potente. Que es satinada también. Voy a aplicar primero mejor un delineador negro, chicas. Porque si no, no se va a ver el brillito moradito. Entonces voy a sacar acá. Voy a aplicar la sombra negrita con la que hice profundidad. Esto se mira así, feíto. Porque ustedes vieron que apliqué primero el de glitter. Y entonces como que se corrió. Y ahora voy a aplicar nuevamente las sombras que apliqué primero. Para resaltar más el tono morado satinadito. En esta parte de aquí, chicas. Miren. Ahí está la sombra está súper bella. Brilla bastante bonito. Me gustó. Y voy a aplicar más de la celestita. Al inicio. Ok, chicas. Ahora con el glitter de su preferencia. Voy a utilizar. Yo voy a utilizar este moradito de acá. Voy a pasar a aplicar glitter. En este espacio. Y miren, chicas. Así queda. Hice un delineado. Y lo terminé uniendo con el que hice acá. Y miren. Se mira bonito. Me gusta como se ve. Voy a hacerme este ojo, chicas. Regreso así con ustedes. Bueno, chicas. Como pueden ver. Ya fui a realizarme este ojo. Me apliqué un poquito de lápiz. En la parte de abajo. Y al final voy a aplicar la sombra moradita. La satinadita. Pero primero voy a pasar a realizarme el rostro. A maquillarme el rostro. Ya me apliqué mi primers de aceitito. Que ustedes saben que me encanta mucho aplicar primers de aceite. Y bueno, voy a pasar a aplicarme esta base. La de L.A. Que es la que he estado utilizando. Las dos de color top. Me las llevé a mi pueblo. Porque ahora que fui. Pues si me sigues en mis redes sociales. Viste que me fui para allá. Y estuve maquillando a unas personas. Y ella se me acabó. Entonces lo voy a dejar para mostrárselos a fin de año. Como productos terminados. Y bueno chicas. Como corrector voy a aplicar un poquito en esta parte de acá. El corrector de Bisú chicas. Pero no voy a aplicar mucho. Solo unos cuantos. Voy a sellar todo chicas. Porque pues me apliqué un primer de aceite. Y la base es acabado luminoso. Entonces voy a sellar. Bueno. Ahora voy a aplicar la sombra satinadita que les comenté. En la parte de abajo del cuarteto chicas. Ok chicas. Estoy aplicando en esta parte de aquí. En el arco de la ceja. Como iluminador. La sombra celestita que apliqué. Esta de aquí. Que es como un azul grisáceo satinado. Ay. Se me va a caer. Mi único espejo. Ok. Entonces apliqué. Les digo. En esa parte de ahí. Esa sombrita. Y ya voy a pasar a aplicarme. Las pestañas. Bueno chicas. Como pueden ver. Ya fui a hacerme mis contornos. Ay. Hola mi amor. Como iluminador. Estoy utilizando este de Bisú chicas. Este es en el tono 02 Tauro. Que es un liguita. Que va bastante bien chicas. Con el tono del maquillaje. Y ahora lo que voy a pasar a hacer. Es aplicar rubor. Porque no he aplicado rubor. Y bueno chicas. De rubor. Voy a utilizar este. Que siento que va con el maquillaje de hoy. Y este es el tono 19 Malva. Que es un lilita también. Voy a quitar el exceso. Y voy a aplicar. Ya saben que los rubores de Bisú. Tienen muy buena pigmentación. Entonces yo siempre quito. Como el exceso. Y ya luego aplico. Ok chicas. Ya voy a estar terminando. Con el maquillaje. Y voy a estar aplicando estos dos. Este es el. Es un labial mate de Bisú. En el tono 14. Que es un moradito. Muy muy bonito. Y este es el lápiz café de Bahía. Porque ustedes saben que es el que utilizo. Casi siempre. Ok. Una vez que ya delineé. Voy a pasar pues a aplicar este. Pero poquito. Nada más. En el centro. Y. Así. Y voy a difuminar con mi dedo. Miren. Ya se vuelve como un café. Con su tono moradito. Voy a aplicar otro poquito. Hasta que quede como. Tengo en la mente que quiera. Y bueno chicas. Voy a aplicar un poquito. De este que está aquí. De esta sombra. En los labios. Poquito. Y bueno chicas. Así queda mi maquillaje de hoy. Con el quinteto. De Bisú. Número 35. Que está precioso. Trae todos los tonos. Moraditos. Lilitas. Muy 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 bonito. Me encantó. Espero que también a ustedes les guste. Y ahora sí chicas. Pues si nos vemos la por un momento. Yo espero verlas. En un siguiente videito. Bye bye bye. Chao. Chao.